No había nada como ellos, la pareja de teleseries más extrañada que todavía no salimos del efecto de su amor. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Spring TV. Aunque han pasado los años, este corazón no los ha olvidado. Si hay alguien que no se olvida más que nosotros, son auténticos fans tanto de los dramas como de nuestras parejas. Aunque hayan pasado los años, la serie de TV que no se cansan de tener está en nuestro contenido, no sería posible pasar sin mencionar a Mira y Yaman, la popular pareja de Metsesir, nuestra serie juvenil que alguna vez estuvimos encerrados. Sobre, la fan de la serie, que llegó a la pantalla en 2013, también fue bastante. Vimos una historia de amor que Mira y Yaman comenzó imposible y tuvo un final feliz a pesar de pasar por un proceso difícil. A pesar de los 8 años que han pasado, sus fans no los han olvidado y no nos han hecho olvidarlos. Aquí está nuestro Viter, aquí está nuestro Belul. La serie A es Kim Emnu, que se transmite constantemente todos los años, nos hizo memorizar cada escena. Fueron Viter y su amor los que ardieron en esta serie, donde dominamos su amor imposible y observamos las intrigas arremolinadas. Las escenas de Viter y Belul, una de nuestras parejas más memorables, son compartidas con frecuencia no solo por sus fanáticos sino también por todos los que han visto la serie. Parece que no podremos olvidarlo por otros 13 años. Cuando se trata de series de verano, la primera serie de televisión que nos viene a la mente es Kiralik Ask. La base de fans de la serie, en la que vimos la historia de amor de Defne y Omer, que comenzó con una obra de teatro, se convirtió en realidad y continuó con su resentimiento y reconciliación, era bastante alta. La serie publicada en 2015 fue muy popular. Aún ahora, es una de las parejas que los fanáticos no pueden olvidar, el verdadero amor imposible de Feriha y Emir, los personajes principales de la serie, que llegó a la pantalla en 2011, fue visto con gran pasión por todos. Si bien las mentiras eran incesantes, ya se habían enamorado cuando dijeron aprenderá en este capítulo. Una de nuestras parejas más populares, fans de Feriha y Emir. Rayyan y Miran, la popular pareja de la serie Erkay, que de alguna manera se incluyeron en nuestras vidas en el 2019, también son una de las parejas que son admiradas y nunca se fueron. Detrás de sus fanáticos algunas parejas de series de televisión interpretan su amor tan real que creemos que es real y los extrañamos. Si hay parejas de series de televisión que dices este amor no puede ser mentira y extrañas verlas, tendrás mucha razón con este contenido. Aquí están las parejas de series de televisión que no pudimos evitar extrañar incluso después de que hayan pasado años. Una serie de televisión que vimos recientemente, Kirali Kask, realmente nos encerró a todos en la pantalla con el amor por los personajes de Defne y Omer. Aunque su historia tuvo un final feliz, todavía veríamos algunas temporadas más. Asi, en la que vimos a Tuvabuyu Ketun y Murat Yildirim en los papeles principales, fue definitivamente una de las series con más acción y mucho amor. La serie, en la que vimos la historia de amor de Asi y Demir que duró dos temporadas, comenzó con el encuentro de Demir con Asi en Antakya, donde regresó para vengarse. ¿Qué serie? Fatih y Zeynep, definitivamente las parejas de series de televisión más divertidas de la pantalla, no se merecían el final con sus aventuras y amores que podrían durar temporadas más largas. Bugra Gulso y Ozge Ospiringshi, dos amigas cercanas en la vida real, definitivamente son muy compatibles. El verdadero amor imposible de Feriha y Emir, los protagonistas de la serie que llegó a la pantalla grande en 2011, fue visto con gran pasión por todos. Si bien las mentiras eran incesantes, ya se habían enamorado cuando dijeron aprenderá en este capítulo, una de nuestras parejas más populares, fans de Feriha y Emir. ¿Cuál es vuestra pareja favorita? Conozcámosla en los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final, mantente saludable y con amor.